La movilidad vive un momento de cambio a nivel mundial. Hoy la gasolina y el diésel no son garantía de futuro. En muchas ciudades están penalizando los motores de combustión y las grandes marcas de la automoción han dado un salto en la eficiencia de la fabricación de sus vehículos. Los motores híbridos o totalmente eléctricos son ya una apuesta de presente y de futuro. Y pensando en el futuro de nuestro territorio, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha puesto en marcha MUVIL, el Centro de Electromovilidad y Almacenamiento de Energía. Un superlaboratorio que en el marco de Etorquizunaeraiquiz impulsará la movilidad eléctrica, generará nuevo tejido empresarial, transformará el ya existente y atraerá talento e inversiones. MUVIL, como espacio físico, estará preparado para dar respuesta a la generación del conocimiento e investigación en el almacenamiento de energía, la experimentación de las empresas con el fin de testar, certificar y homologar sus productos y servicios y el fortalecimiento de la capacidad de I más D. En definitiva, el Centro de Electromovilidad de Guipúzcoa MUVIL será el catalizador de una estrategia común basada en la especialización, la excelencia y la colaboración entre empresas de referencia, entidades ligadas a la investigación y el conocimiento y las instituciones públicas del territorio. Somos un territorio pequeño pero con una gran iniciativa. Y tenemos todos los elementos necesarios para impulsar este proyecto, ir un paso más allá y convertirnos en un referente internacional en movilidad eléctrica para 2025. MUVIL es hoy un eje estratégico en la construcción del futuro de Guipúzcoa. Una pieza fundamental para generar crecimiento económico, crear empleo y mejorar el bienestar y la calidad de vida de los y las guipuzcoanas. MUVIL. Centro de Electromovilidad de Guipúzcoa.